¿Cuántas de tierra van? Esta es la tercera de tierra, ya que le pusimos una de escoria. La segunda de tierra. La segunda de tierra y una de escoria. Ahora vamos a pasar a tirar las dos de arena. ¿Le puse que hay que ir al cemento? No, hay uno. Sí. Acá, el cemento sí, ahí va la calma. Pero está muy... El sexto. El clima. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Agua! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Y ahora, la nube mágica cuando le ponemos el acalma. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Y ahora, la nube mágica cuando le ponemos el acalma. ¡Venga, venga! ¡Venga! Venga, venga, venga! Y ahora, la nube mágica cuando le ponemos el acalma. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias.